Gracias, eh. A ver si ganas un poquito al Triviados, ¿eh? Quieres un paquete. Oye, tú, es verdad, Shiro. Eh, Shiro, que ganas. Shiro, Shiro. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Mira, la historia es que jugamos con él en el Triviados y Palmas y el Perón. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! A ver, Palmas con... ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera!